Estudiantes, en nombre de los profesores del programa de historia y del mío propio, un saludo muy especial. Hoy, 2020, estamos viviendo la pandemia del COVID-19, que quedará en los archivos para que futuros historiadores construyan la historia. Hoy es la oportunidad para ser creativos, para poner en juego lo aprendido y así aportar a la sociedad. Gracias por estar ahí y estén seguros de que estamos con ustedes. Este momento es inédito y complejo para todo el mundo. Nadie tenía esto previsto, ni en sus planes remotos. Esta calamidad ha sacudido nuestra cotidianidad y trastornado nuestra manera tradicional de vivir. Estamos ante muy pocas certezas y muchas incertidumbres. Entre las incertidumbres está que no sabemos cuánto durará. En las certezas sabemos que no será cosa de días y que no nos puede parar la vida. Tenemos que seguir con las herramientas que tenemos porque la parálisis no conduce a ninguna parte. Estimados estudiantes, quiero hablarles desde lo que hemos aprendido en nuestros cursos y por ello les propongo tres puntos de reflexión. El primero podríamos relacionarlo con la idea que tenían los griegos sobre nuestra condición de seres efímeros y vulnerables y ellos eran conscientes de que los seres humanos no somos dioses, somos mortales. Es por eso que ese fallido intento de engaño a Zeus, aquel que pretendía rendirle culto no con la mejor carne como era costumbre, sino con los huesos, la grasa y las pieles del animal en ese fuego sagrado. En ese solo evento sirviera en última instancia solo para reafirmar nuestra condición de seres mortales. El segundo se relaciona con el propósito central de las tragedias que hemos estado analizando en nuestras últimas sesiones. En ellas hay un elemento clave, el de la responsabilidad individual frente a nuestros actos. No importa si tras ellos hay una voluntad divina o una coacción ajena, somos nosotros quienes debemos asumir la responsabilidad de lo que hacemos o dejamos de hacer. Para hablar del tercero los invito a que se ubiquen en el lugar de Héctor, en la Ileada. Ustedes saben tanto como yo que este héroe no tenía ninguna culpa en la lamentable guerra que azotaba a su ciudad, Troya. Héctor nunca renegó por ello, siempre estuvo dispuesto a enfrentar la guerra y a defender a su pueblo. Él sabía de la superioridad guerrera Aquiles y aún así lo enfrentó con toda la dignidad de su rango y con toda la fortaleza de su causa. Sirvan estos tres ejemplos para alentarlos a continuar con su trabajo. Primero, porque no estamos exentos de las contingencias del mundo. Segundo, porque somos responsables ante la sociedad por lo que hagamos o dejemos de hacer en este momento. Y tercero, porque nunca podemos darnos por vencidos sin enfrentar el mal que nos aqueje. Reciban un afectuoso abrazo de sus profesores. Estimados jóvenes, desde el lugar donde se encuentren, protegidos por la seguridad que les da ese espacio favorito, los invito a pensar en las siguientes palabras que les escribí. Tal vez a estas alturas ya habrán comprobado que para formarse en educación superior se requiere la obstinación del campesino, la sabiduría de los ancianos, la terquedad de un adolescente y el empecinamiento de quien no quiera dejarse vencer. El tipo de procedencia misteriosa que nos tienen aprietos no nos tiene en jaque ni será invencible. Con el ánimo desafiante de don Simón Bolívar cuando decidió que si la naturaleza se opone a nuestros destinos, lucharemos contra la naturaleza. Nosotros también iremos tras el triunfo. Nuestros alientos, el ingenio y esta oportunidad de impulsarnos hacia un país con mayor equidad social, mejor trato a la naturaleza de la que brotamos como especie, capaz de forjar, de forjarnos un mejor destino y superar el embeleso con el mundo del consumo y la inmediatez son el aliciente que nos evitará. Tenemos todas las posibilidades de revolucionar nuestras mentes y costumbres para encontrar fuerza en el en el desaliento, lucidez en la oscuridad y esperanza en el desasosiego. Estamos en el tiempo preciso para evitar de nuevo, para invitar de nuevo a la loca de la casa, la imaginación. Los estudios históricos nos han demostrado que la combinación de voluntades siempre será superior a la suma de cada uno, de cada una. Así es la ley natural, así es la vida y vamos a ponerle todas nuestras energías. Un abrazo para todos. Este es un momento histórico. Debemos abrir nuestros ojos de historiadores para observar el entorno y registrar en nuestros cuadernos y redes lo que acontece. Debemos esforzarnos y capitalizar a favor esta pandemia. Lean, escriban, hagan cursos online. No se queden quietos, exploten y exploren ese cerebro. Un abrazo a todos mis estudiantes. Buenos días. Como historiadores, los invito a que estén atentos a reflexionar sobre la vida, por supuesto, pero también sobre su profesión. ¿Cuál es su papel, su importancia, su incidencia en la sociedad? Ustedes ya tienen la curiosidad, hagan preguntas creativas, exploren las redes, aprovechen los recursos que se abrieron a partir de esta coyuntura, cacharreen el internet y cuando se agoten encuentren reposo en quien los quiere. Seguimos trabajando a ciencia abierta. Es un podcast que proponemos desde la facultad cada viernes a las 13 y 30, empezando el siguiente con la historia de la pandemia dirigida por el profesor Casas. Así que ánimo chicos, también a seguir trabajando y como dicen todos los profesores, mucha fuerza y mucha imaginación. Abrazo grande. ¡Gracias!